Este proyecto ya cuenta con el viso bueno de la corporación y se espera que pase a discusión por la plenaria del consejo. Tiene como fin garantizar el desarrollo y sostenimiento de los diferentes emprendimientos surgidos en estos sectores. Estas son unas oportunidades muy grandes para toda la población porque se trata de democratizar el acceso realmente a internet, a estimular, como le decía, los planes de negocio, los emprendimientos, la búsqueda de mejores oportunidades. También para… ahí surgen oportunidades para posicionar industrias creativas, por ejemplo, porque la idea es que con estos co-working se privilegie, por decirlo de alguna forma, o se enfatice o se priorice en las comunas la vocación de cada comuna. Y para ello hay que hacer una caracterización. En principio se espera que sean 21 co-working barriales ubicados en algunos sectores de la ciudad y podrán llegar hasta los corregimientos. Estos centros estarían integrados a los CEDESOS y telecentros e integrados al Valle del Sotfar. La idea es que se apoyen con un centro de servicios compartido en Ruta N. De lo que se trata en ese centro de servicios compartido es que cuando ya haya un plan de negocios o una microempresa, una que ya esté en formación, se les pueda brindar un apoyo administrativo, técnico, para ayudarlos a salir adelante. Una vez aprobado por el Consejo este proyecto, se contará con la financiación para la compra de equipos y adecuación de espacios, además de la construcción de infraestructura. Gracias. Gracias.